La actividad de la que gozan las cifras representan el argumento principal que ha permitido sonreo en la denunitación de contextos y aristas que definen un espacio problema de investigación. En este modo de hacer, la interpretación de datos numéricos a mi modo se traduce en soporte de lo argumentado en el texto, sin aportar elementos distintos o, peor aún, sin permitir rehacer o reinterpretar la tesis central del escrito. En nuestro parecer, se pasan por actos dos aspectos que podrían resignificar o enriquecer el uso de las cifras en el ámbito de la investigación periodística centrada en la interpretación. El primero de ellos es considerar la cifra como el producto de un proceso interpretativo en sí mismo, que ha sido elaborada percibiendo finalidades concretas. En estos aspectos, los intereses a los que responden quienes las producen. Y en segundo término, atender a la precisión como resultado del proceso antes mencionado. En tal sentido, nos preguntamos cómo asume el periodismo interpretativo el uso de cifras en la fundamentación de los argumentos y qué potencialidad de limitaciones ofrece este tipo de fundamentación. Unas dudas que siempre surgen en las clases de ética y legislación, que aprovecho de hacer la cuña, si se va a aprender el cambio de pensum, terminen separando definitivamente esas dos materias, porque uno no termina de dar ni ética ni legislación. Y se pierde una gran oportunidad verdaderamente. Todo el mundo ha hecho puña y yo cuelo la mía aquí. Pero en el caso del concepto de libertad de expresión y del nombre que tenemos de la Escuela de Comunicación Social, obviamente que si la comunicación en general, más que el periodismo, requiere un conocimiento especializado y no de una simple habilidad ciudadana, que valga decir además, forma parte ahorita de uno de los grandes temores del periodismo, es ese montón de ciudadanos haciendo comunicación y planteando hechos que no plantean ningún medio. Y que tampoco lo plantean los medios alternativos, que no son alternativas de nada definitivamente. Y eso me conduce a preguntarme, bueno, ¿cómo se ha planteado la escuela el tema de la profesionalización? Es una exigencia constitucional. El artículo 105 de la Constitución plantea que por ley se regirán las disciplinas que necesitan la licenciatura. Por ahora, digo por ahora, porque el presidente de la Comunicación Social para su ejercicio está planteada en un marco de la ley del ejercicio del periodismo. Eso además, uno lo pregunta puertas afuera y hay que preguntarnos también puertas adentro. Porque no es solamente ayudar a conformar esos saberes especializados, sino también toda la discusión que se ha dado en torno a la colegiación como un mecanismo de control gremial y también de autorregulación o de autología profesional, como quieran llamarlo. Y el vano, todo esto, bueno, un poco para decir entonces, si nosotros estamos privilegiando incluso en la escuela un ejercicio periodístico ilegal, entiendo que incluso muchos profesores de periodismo le dicen a sus estudiantes que si no empiezan a trabajar a partir del tercer o cuarto semestre, cuando se gradúen, pues las oportunidades de trabajo van a ser casi que nulas. Y me llama mucho la atención porque entonces ahí me trompiezo justamente con la primera parte de mi clase, que es de ontología y ese compromiso con esa posibilidad de influir en la toma de decisiones. Y el tema, obviamente, que toca definitivamente, no totalmente, pero el tema del periodismo de interpretación. Y dejo como coletilla para preguntar incluso como un paradigma, cómo enfrenta la escuela, cómo enfrenta esta escuela de comunicación social, los retos que representan además una legislación lagunosa y dispersa como la que tenemos. Porque los medios, pues ponen límites, saben que no pueden pelearse mucho, que tienen que ser comedidos, o penas de ser sancionados. Pero en tercer lugar hay una restricción que muy pocas veces la gente valora, y es la anonimia de los actores. Hay muchos actores que se niegan a asumir un papel protagónico, pero están más bien de bajar su perfil, porque no les interesa resaltar, por muchas razones. En una realidad como Venezuela, donde hay tantos problemas, el hecho económico, que es lo que a mí me preocupa, tiene mucho que ver con lo que decía la profesora Sandra. Cómo desacralizamos el dato, el número, cómo desacralizamos la realidad, el evento económico. Cuando la profesora hacía su mención y planteaba la necesidad de definir al número como lo que es, y los profesores hablaban del número desde una perspectiva, y yo no dije que eso es cierto. El número se utilizó durante mucho tiempo porque el número que es, es una expresión de una ciencia exacta, a diferencia de lo que es la comunicación. Y si es una ciencia exacta debe ser tan absoluta, que no puede permitir ningún tipo de discusión. Pero eso no es cierto. Ustedes saben que eso está cargado de ideología, está cargado de posiciones personales, etc. Lo mismo pasa aquí con el hecho económico. Mi planteo es, ¿cuándo vamos a comenzar a descosificar el hecho económico y cuándo le vamos a dar sentido personal? Cuando uno habla del PIB, uno está hablando de un indicador general, pero no dice quién lo configura. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se baja eso? Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de un problema económico, en un caso concreto, que es económico, es judicial, el caso del juez Elidio Cedeira, todo el mundo sabe que Elidio Cedeira estaba detenido porque cometió un delito cambiario, pero él no fue el único que cometió el delito cambiario. Hubo funcionarios públicos que nunca fueron tocados. Yo no recuerdo haber oído de ningún medio ni de ningún periodista una pregunta en este sentido. Todo el mundo seguramente ahora aborda el trazo de Elidio Cedeira de la perspectiva del tipo fugado y de la jueza, que está implicada en la fuga y por lo tanto está presa. Pero ¿y las otras cosas? El hecho económico asociado a la estafa del Estado, el robo a la sociedad, ¿dónde queda? Cuando uno comience a desposificar, cuando uno comience a personalizar, cuando uno comience a individualizar, uno va a tener sentido. Mi pregunta entonces, de la perspectiva económica, ¿cuándo vamos a comenzar con un periodo interpretativo que nos lleve a ese nivel real?